touch and board es una técnica de photoshop que se usa para mejorar la iluminación y sombras en una foto se puede usar sobre cualquier fotografía pero principalmente se aplica sobre los retratos ya que puede cambiar de una manera radical la iluminación de un rostro o cuerpo es muy sencillo primero procedemos a duplicar nuestra capa maestra y aplicamos la modalidad de color screen o pantalla podemos apreciar cómo se resalta la iluminación del rostro dado dos clic en la capa duplicada ingresamos a sus propiedades y nos movemos los niveles de salida que se encuentran en la parte inferior damos clic a las sombras y negros para ver cómo afecta la iluminación en nuestra fotografía presionando la tecla option se activa el controlador y compensamos con luces altas moviéndolas a la derecha procedemos de la misma manera con otra capa pero a esta modalidad de color le colocamos multiplicar o multiplied ya que lo que se busca es una fusión al final con la capa maestra se procede de la misma manera con niveles de salida pero en este caso como son sombras hacemos lo contrario compensamos a los negros agrupamos las capas para ver el resultado y por último procedemos a crear una máscara de recorte sobre este grupo aplicamos de manera correcta y vemos los resultados con esta técnica hemos conseguido iluminar nuestro rostro de una manera rápida con un resultado perfecto